¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La información fue aportada por el gobernador de esta localidad mexicana, el gobernador de Tamaulicas, América o Villarreal, confirmó este martes que dos de los cuatro estadounidenses secuestrados en México fueron encontrados sin vidas durante una llamada telefónica en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. El gobernador dijo que las cuatro personas secuestradas, dos de ellas fueron encontradas sin vida, una persona está herida y la otra está con vida. Tenemos la llamada en este momento que ocurrió hace pocos minutos en esta conferencia matutina del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Le pedimos a producción que por favor ponche la llamada para escuchar qué fue lo que ocurrió hace pocos minutos en México con esta información que le ha dado la vuelta al mundo. Estos cuatro estadounidenses que fueron secuestrados en la frontera con Estados Unidos. Siguiendo sus instrucciones, el trabajo en conjunto no hemos dejado desde el día viernes de estar atentos de este problema y hoy aproximadamente hace una hora nos notificaron que había indicios de haber visto a los cuatro ciudadanos norteamericanos y hace 35 minutos ya fue plenamente confirmado por la fiscalía. De los cuatro hay dos de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente pues para el traslado y el apoyo médico. Repetimos información de última hora, dos de los cuatro estadounidenses secuestrados en México, dos fueron hallados sin vida y la información la dio el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, en la rueda de prensa matutina del presidente de México Andrés Manuel López Obrador este martes 7 de marzo. Nos vamos a Venezuela donde se cumplen tres meses de las protestas de maestros en el país, es por eso que hoy desde el Estado de Lara el Magisterio ofrece un balance de las acciones que han llevado a cabo en estos días. Nuestro compañero Ramón Vélez a esta hora con el reporte. Así es, muchísimas gracias por el contacto. Se cumplen tres meses de protestas por parte del sector educativo, es por eso que el día de hoy acá en el Estado de Lara ellos llevan a cabo un encuentro para ofrecer un balance y además indicar que es necesario que se reprograme el año escolar 2022-2023 por lo menos, hasta el mes de septiembre ante la situación que han tenido los docentes desde el mes de enero en donde no han impartido actividades académicas en el 90% de las escuelas que hay en el Estado de Lara. No hay respuesta por parte del adoptivo nacional, del gobierno nacional a la contratación colectiva en lo salarial, en el salario económico y en el salario social. A todas estas, el laxo de los 60 días, solo se han perdido los 200 días, solo se han perdido prácticamente 60. Tiene que haber una reprogramación, una alimentación, pero muy precisa hasta septiembre correr el año escolar, por lo que allí tenemos que hacer la nivelación de todos estos muchachos. Bien, eran parte de las declaraciones del presidente del Colegio de Profesores acá en la ciudad de Barquisimeto, denunciando pues esta situación que ha venido atravesando el gremio. Indicaron que ellos van a continuar además en la calle, exigiendo mejores reivindicaciones salariales al régimen de Nicolás Maduro. Es parte del aporte que tengo desde Barquisimeto y con el retorno al pase al estudio en Miami. Nos vamos a Táchira, donde organizaciones no gubernamentales denunciaron las faltas de estadísticas en violencia de género. Fabiola Niño nos informa desde la ciudad de San Cristóbal. Gracias por el contacto. Organizaciones no gubernamentales como la Red Naranja están denunciando que en la entidad autoridades regionales están ocultando las estadísticas relacionadas a la violencia de género y a la trata de personas. No hay información, no hay estadísticas a la luz pública de las atenciones que hacen los organismos públicos a nivel de la violencia de género. Tampoco hay estadísticas en cuanto a las agresiones que viven las mujeres día a día. Y esto pues oscurece el panorama para que la mujer sienta que es la necesidad de poder denunciar. Los órganos receptores deben recibir a las mujeres con serenidad. Tienen que darle las medidas de protección que ellas requieren. Tienen que ser eficaces. Y eso pues en algunos casos hemos visto como mujeres se han visto revictimizadas por estos órganos receptores de denuncia. Hacemos un llamado a que los funcionarios públicos se capaciten. Que las redes de trata sean eliminadas. Nuestras niñas y adolescentes siguen saliendo de Venezuela a través de la frontera por estas redes de trata hacia otros lados. Esta es la información que tenemos a esta hora. Con ella regresamos con ustedes a Miami. Gracias Fabiola. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresaron preocupación por el avance de un proyecto de ley que limita la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Se trata del proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines que el pasado 24 de enero fue aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional Chavista. La CIDH advirtió que el proyecto de ley además de acortar las actividades que pueden ser desarrolladas por las organizaciones otorga a las autoridades del Estado la facultad de disolver unilateralmente a aquellas que participen en su criterio de actividades políticas o que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República. El organismo de la OEA recordó que este no es el primer acto gubernamental que tiene como finalidad controlar y limitar el trabajo que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil, restringiendo así las libertades como la de expresarse, asociarse y participar en asuntos de interés público. La Comisión enfatizó que la libertad de asociación es una herramienta fundamental para ejercer de forma plena y cabal la labor de las y los defensores de los derechos humanos, por lo tanto es necesario que los Estados cuenten con organismos competentes para su registro sin limitar arbitrariamente y desproporcionadamente dicha libertad. Yagnstía Internacional denunció que el Estado chileno incumple sus obligaciones internacionales y su legislación nacional y pone en peligro las personas venezolanas que huyeron de su país y buscan protección. En un nuevo informe titulado Nadie quiere vivir en clandestinidad, la organización documentó la desprotección de las personas refugiadas venezolanas en Chile. Según cifras oficiales, Chile alberga a unas 444.400 personas venezolanas. Una cifra conservadora, ya que data de diciembre de 2021. Este lo sitúa detrás de Colombia, Perú y Ecuador que han recibido a unas 2.500, 1.500 y 502.000 personas venezolanas respectivamente. En conjunto, estos cuatro países latinoamericanos albergan casi el 70% del total de los 7.17 millones de personas que han huido de Venezuela debido a la emergencia humanitaria compleja, la crisis de los derechos humanos y la posible comisión de crímenes de lesa humanidad. Los testimonios de mujeres venezolanas viviendo en Chile ilustran las barreras que por años deben superar las personas que han logrado ingresar a territorio chileno y buscan conseguir protección internacional o regularizar su situación migratoria. Estos obstáculos incluyen la imposición de visa de entrada con requisitos imposibles de alcanzar, rechazos en frontera, falta de información sobre el derecho a solicitar protección internacional, así como la implementación de prácticas ilegales que exigen que quienes solicitan la condición de refugiado y refugiada deban presentarse ante las autoridades y se autodenuncien por entrada irregular al país. Estas medidas violan su derecho a solicitar protección internacional y también ponen a las personas en riesgo de expulsión, riesgo que se ve agravado por la imposibilidad de regularizar su situación en el país. Y hace cuatro años Venezuela se estuvo nuevamente en el ojo del huracán, esta vez no por las protestas ni por la violencia o por los decretos del régimen, sino por el mega apagón del 7 de marzo de 2019 que marcó uno de los momentos más oscuros para los venezolanos. Y es que al paso de cuatro años de aquel oscuro día, los apagones no han cesado. Solo en enero se registraron más de 3.000 interrupciones de servicio eléctrico en todo el país. En el 2023, según un análisis de la ONG Comité de Afectado por Apagones, Venezuela sufre apagones intermitentes diarios y en ocasiones pueden llegar a prolongarse por más de 24 horas, especialmente en los estados del interior del país, explicaron algunos expertos. Pero ¿qué sucedió hace cuatro años en Venezuela? Alrededor de las 5 de la tarde de aquel 7 de marzo de 2019, la conexión a los teléfonos se perdió, las calles se inundaron de personas que no sabían qué sucedía exactamente mientras caía la noche. Y solo el cielo y la luz de los carros iluminaban el camino de regreso a casa, porque efectivamente no había energía eléctrica en todo el país. Sucedía el mega apagón eléctrico más grande en la historia del país. Las primeras 24 horas fueron de terror, pero con el paso de los días la situación se tornaba peor y dejó ver algo que los venezolanos ya veían antes del 7 de marzo. Venezuela estaba llegando a su peor momento, mientras los allegados a Maduro estuvieron con plantas eléctricas que aglumbraban sus viviendas. El apagón ocasionó suspensión de clases, hospitales trabajando a media máquina. Tras 48 horas de la falla general, el diputado de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, reportó que al menos 17 personas ya habían fallecido por problemas ocasionados por la falta de electricidad. Luego de más de 100 horas sin electricidad, el servicio se fue restableciendo paulatinamente en algunas zonas del país, mientras que pobladores protestaban por la falta del servicio. Y es que además de los duros momentos que vivieron millones sin luz y sin telecomunicaciones en un país con escasez de efectivo, este fue el momento de la dolarización descarada de la economía venezolana. Miguel Lara Guarenas, ingeniero electricista y exgerente de la Oficina Nacional de Operación del Sistema Interconectado, OPSI, dijo en aquel momento que el Sistema Nacional no falló ese día, venía fallando ya desde 2001, solo que los cortes duraban menos y ocurrían con menos frecuencia. Rumbo a las primarias Faltan 229 días para las primarias del 22 de octubre y el vicepresidente de Acción Democrática, Edgar Zambrano, aseguró durante una gira institucional en el Estado Mérida que un eventual gobierno de Carlos Prosperi, el precandidato de Acción Democrática, no tendrá presos políticos de conciencias civiles ni militares. Zambrano dijo que busca lograr una sociedad en libertad y con justicia, con autonomía e independencia de los pobres, respetando la activación de derechos políticos y garantías constitucionales vía reclamo social, donde el imperio de la ley sea la hoja de ruta para el reencuentro de los venezolanos. En un encuentro con la militancia y dirigencia del municipio Mucurbá, en Zambrano dijo o se refirió de líneas generales al plan de la prosperidad presentado por el candidato de Acción Democrática en las primarias, el dirigente adequista, y explicó que la propuesta contempla, entre otras cosas, elementos básicos como la recuperación del Producto Interno Bruto, la seguridad jurídica, el empleo, la reflotación de signos monetarios que permanecen anclados en un modelo que dinamitó a empresas del Estado, así como el aparato productivo en su totalidad. El programa ofertado al país por el candidato a ADECO también mostró el proyecto de movilidad social a pequeño y largo plazo en el sector educativo y áreas de salud, la reactivación del gran plan de becas mariscal de Ayacucho, la dignificación estructural del salario real de la sociedad del trabajo y adelantó luchas férreas contra la corrupción. Esto lo suscribió Zambrano desde la zona andina del país. Y vamos a pedir lo que tenemos a esta hora también en redes sociales, de acuerdo a lo que estamos revisando y es que el gobernador del Estado Zulia y presidente de Un Nuevo Tiempo ya está haciendo hoy el último día del Congreso Especial del Partido, después de que se cumpliera el pasado fin de semana el 17 aniversario de Un Nuevo Tiempo a nivel nacional. Vamos a ver lo que tienen en sus redes sociales, es una noticia que está en desarrollo. Hoy estamos presentes en el tercer Congreso Ideológico y Programático del Partido Un Nuevo Tiempo. Seguimos consolidándonos como una fuerza política demócrata social que trabaja por la libertad y el camino de Venezuela. Esto está ocurriendo el día de hoy. Intentamos entrar en el link que nos compartieron para la transmisión en vivo, pero todavía no ha comenzado y por supuesto vamos a traerle el monitoreo de lo que está ocurriendo para la actualización de la URI 30 con Jessica Vallenilla. Pero vamos a revisar lo que también tiene el que todavía es precandidato, aunque no han terminado de oficializar por parte del Partido Voluntad Popular, el diputado de la Asamblea Nacional del 2015, Juan Guaidó. Tienen en sus redes sociales un video en donde dice no hay nada más que decir, mi voto vale, añade tu voz a la petición y en el link tienen un formulario y un video por supuesto en donde están haciendo la promoción de este programa que él ha activado sobre el tema de la participación o exigiendo la participación de los venezolanos que están en el exterior con la etiqueta mi voto vale. Esto es lo que detienen rumbo a las primarias los precandidatos y los partidos políticos nacionales de oposición en Venezuela. Con esto nos vamos a la primera pausa, al regreso más información. ¿Quieres que tu carga llegue a su destino en tiempo récord? Entonces PBL Cargo y la Caja Express son tu solución. Con una amplia experiencia en los Estados Unidos, PBL Cargo y la Caja Express son una empresa de envíos aéreos y marítimos con el mejor servicio y las mejores tarifas del mercado. No solo te garantizamos que tu envío llegará a Venezuela o a cualquier país de Latinoamérica en tiempo previsto, sino que te ofrecemos el rastreo del tracking de tu carga para que puedas seguir minuto a minuto. Con sede en Miami, Atlanta y Orlando en PBL Cargo y la Caja Express. Te atendemos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y hasta un personal shopper tenemos para ti. Visítanos www.pblcargo.com, www.lacajaexpress.ius o comunícate al 786-678-5544 y aprovecha nuestro servicio de puerta a puerta. PBL Cargo y la Caja Express. Envía con los expertos.